¿Qué tal comunidad? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del boxeo de nuevo porque nos vamos otra vez con Floyd Mayweather y es que el estadounidense está haciendo noticia por diferentes motivos. Hemos comentado respecto a este enorme colo del boxeo que va a volver a enfundarse los guantes, a subirse al cuadrilátero y a ofrecernos su boxeo en una serie de peleas, de combates, de exhibición. Lejos de Estados Unidos porque él sabe dónde se mueve el dinero. Él lo va a mover muy bien. Todo el negocio ya tiene experiencia y ahora a sus 43 años él dice. Regresa Tyson, regresa Holyfield, entre otros, veteranos de guerra que regresan al boxeo, pues yo a mis 43 años también le voy a hacer. Me voy a aprovechar de esta dinámica positiva que vive el boxeo y, bueno, pues me uno a la fiesta y hago caja tatat, tatat, tatat. Hago millones, millones y millones simplemente porque mi nombre y mi legado los vale. Dicho esto, Floyd Mayweather ha hecho unas declaraciones ciertamente polémicas, explosivas. Ha compartido el que para él sería el ranking de los mejores boxeadores de la historia. Y hay sorpresas, sorpresas importantes. Lo tengo aquí, lo voy a compartir con vosotros. Evidentemente en la descripción del vídeo tendréis los detalles, pero quiero deciros el orden de los mejores boxeadores de la historia para el Grand Money. Él es el number one. El propio Mayweather considera que Mayweather es el mejor boxeador de la historia. Después entraremos en los detalles de por qué se considera a sí mismo el mejor. Pero el number one sería el segundo lugar para un panameño impresionante. Roberto Manos de Piedra Durán en tercera posición para un tipo especial que nos dejó no hace mucho en un lastimoso accidente de tráfico. Le atropellaron, si no recuerdo mal. Esto fue el pasado año. Pernel White Tacker, un gran, grandísimo boxeador. En cuarta posición, ya fuera del podio, no es oro, ni plata, ni bronce. En cuarta posición tendríamos al mexicano Julio César Chávez y en quinta posición y para gran sorpresa de muchos, nos encontramos con Muhammad Ali, el que es considerado por una parte importante de los analistas y aficionados al boxeo como el mejor boxeador de la historia. Para Mayweather es el quinto. Vamos a ver por qué él se considera a sí mismo como el mejor porque realmente lo argumenta. No es que él diga soy el number one y punto, lo soy. No, no, no. Él pone sobre la mesa una serie de razonamientos que son interesantes y que puede ser que sea cierto si contemplamos el escenario como lo contempla él. Dice Mayweather, vencí a más campeones mundiales que los demás en la lista. Lo he hecho en menos tiempo y lo he hecho en menos peleas, rompiendo récords en todos los aspectos. Paper views, taquilla, porcentajes de golpes acertados y menos castigo. La estadística no miente. La estadística dice cosas muy importantes al margen de su récord de victorias. 50 victorias, 0 derrotas, 0 nulos más allá de las polémicas porque en todos los récords de todos los boxeadores encontraríamos polémicas. Es decir, invicto y repito, ha vencido más campeones mundiales que los demás en la lista que él ha preparado. En menos tiempo, en menos peleas, ha roto récords en paper views, taquilla, porcentajes de golpes acertados y menos castigo. Es que es cierto. Si nos acogemos a estos parámetros, poco le podemos discutir a Mayweather. La pregunta es, pregunta que nos hacemos muchos, ¿por qué Mohamed Ali está en la quinta posición y no está en la cuarta, tercera, segunda o primera? Que quizás la primera es complicado de decidir porque en las diferentes categorías de peso y las diferentes épocas nos encontramos a grandes protagonistas. Y realmente decidir el mejor libra por libra de la historia, a mí se me antoja prácticamente imposible. Ya os digo que tampoco veo mal que Mayweather para muchos sea el número uno. Lo puedo comprender perfectamente porque lo que ha hecho Mayweather en el cuadriátrio lo han hecho muy poquitos. Muy poquitos. Sobre Mohamed Ali dice, Ali perdió contra Leon Spinks y Spinks solo tenía siete peleas cuando lo venció. Y añade, Ali solo tuvo peleas en peso completo. Eso es cierto. Estuvo en esta categoría y ahí se quedó. Pero es que era 1,91 y tenía un peso. No podía hacer otra cosa. Y perdió tres veces contra Ken Norton. Y este detalle, este detalle creo que ha pesado mucho para Mayweather y su decisión de colocarlo en la quinta posición, en este caso a Bofa de Talib. Yo me pregunto, me pregunto, ¿qué pasa con otros grandes nombres? Por ejemplo, como Sugar Ray Leonard, que para mí es uno de los grandes de la historia. El propio Rocky Marciano, Robinson, quizás podríamos hablar de Joe Louis, George Foreman, Mike Tyson, Harry Armstrong. Hay grandes, grandes, grandes peleadores que han quedado fuera de estas seis, siete, ocho posiciones. Y que, pues, podríamos hacer el ejercicio de un día sentarnos, quizás en un directo, e intentar hacer una lista con los mejores. ¿Por qué no? Sería interesante y especialmente entretenido, divertido hacerlo, ¿verdad? Pero no sé si seríamos capaces de consensuar una lista que más o menos dejase a todos satisfechos. Porque, por ejemplo, yo conozco a muchas, muchas personas que a Sugar Ray Leonard le colocarían muy alto en la lista, pero también conozco a otras personas que no tienen esta devoción por Leonard. Así que, el debate estaría servido y sería complicado. Pero bueno, compañeros, compañeras, el protagonista, una vez más, era Floyd Mayweather, que no tiene pelos en la lengua, que le vamos a volver a ver en el cuadrilátero, en combates de exhibición, que me muero de ganas, al igual que me muero de ganas de ver a Mike Tyson y a Evander Holyfield, les quiero ver a todos, de nuevo, en puro boxeo, otra vez, aunque no sean combates por campeonatos del mundo. Tengo muchas ganas de verles y siempre que hable Mayweather, pues estaré atento, porque dice sus verdades, pero en muchas ocasiones dice verdades argumentadas con las que podemos estar o no estar de acuerdo, pero en esta lista él ha dado sus explicaciones y puede que bastante, bastante convincentes, eso sí, podríamos añadir otros argumentos que quizás nos harían dudar de su lista, ¿verdad? Si empezamos a introducir otros parámetros que nosotros puede ser que valoremos más que los que él ha puesto sobre la mesa, quizás su lista, podría cambiar un poquito, pero los nombres que él ha mencionado son nombres muy top, echamos de menos algunos, quizás el orden no nos convence, pero bueno, os dejo que vosotros y que vosotras opinéis aquí debajo, en los comentarios. Como siempre os digo, un placer inmenso, estoy encantado de tener esta oportunidad de estar aquí compartiendo estos comentarios con vosotros y con vosotras y seguimos, pasad un muy buen día, chao, chao, hasta luego.